Bueno, y la Divina Comida nos está dando de comer a nosotros. ¡Sí! A lo largo. La verdad que sí. La verdad, no, no, después de ser tranquilito. De la gastronomía al escándalo. Sí. ¿Sabés cuál es el... ¿En serio hoy echando a una? Uh, ¿qué? ¿Se agarraron de los pelos? Opa. Espera, le voy a ir a saludar a Gaby. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Porque vamos a hablar de Karina Gelinek. Nuestra amiga Karina Gelinek. Nuestra amiga Karina. Que nos adora. Sí, nos adora siempre de verdad, ¿no? Sí, siempre de verdad. ¿Te acordás cuando este es el show? Tomamos el té, hicimos picnic en el piso. Sí, hicimos yoga. Exactamente. Hubo un par de momentos tensos, ¿no? Cuando le cuestionaron su matrimonio. Sí. Ayer lo que me... Él estaba mirando el programa y me sorprendía que todos los invitados decían, ¡guau, qué casa! Tipo... ¿La de Karina? Sí. Es que es re imponente. Es una mansión. Sí. En Nordelta. ¿La casa del escándalo es esa? No, esa hasta ahí estaba todo bien. La casa del escándalo es hoy en la casa de Silvina Luna. Mira, parece que... No, la casa del escándalo de Shelinek de los asados. Ah, de los asados. Por un lado, la casa que vamos a ver es la famosa casa donde entró el hombre que salió partiendo la barrera. Eso es aparte. Pero hoy, en Divina Comida, parece que invitan a retirarse a un comensal de la mesa. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Mujer. ¿Lo invitan o lo echan directamente? La echan. ¿La echan? Si tienen dignidad. ¿Por qué te atragantás? Sí, sí. Igual le parece que... Yo voy a grabar esto la otra semana. ¿A Karina? Sí. Te lo digo. ¿Puedo ir? ¿Está buscando personajes? Pareciera como que en algún momento tuvieron algún tipo de cruce o enfrentamiento. Pero Karina y Silvina no han tenido enfrentamientos. No, creeríamos que no. Bueno, pero por ejemplo, Gabriel Jules y Karina Gelinek tampoco tuvieron enfrentamientos. Igual la bardearon mucho anoche. Sí, sí. ¿No? A Karina. A Karina. Ella me pareció que les abrió la casa re de buena onda y cuando se iba todos le tiraban un palito. Claro. El riesgo de invitar a desconocidos. Vamos a ver porque no estuvo bien Gabriel Jules. Vamos a ver el resumen. ¿No te parece? ¿No? No. Bueno, eso es él. Vamos a verlo. Mirá, ¿eh? Atención. Yo tengo un auto muy chiquito. Me da miedo ir hasta Capital. ¿No lo deusas ese auto? Sí, lo uso por acá. Para ir hasta la puerta. Para relajar. Al principio la pasé bien, pero después como que se pusieron un poco ácidos. Estoy sintiendo que Karina está a la defensiva conmigo. Como que todo lo que digo le molesta, todo me lo discute. No sé, no sé si será que no le caigo bien. No entiendo. Me parece que es por falta de conocimiento. Que esta semana lo voy a solucionar, seguro. Ani, ¿vos te volverías a casar? Sí. ¿Te gustaría? Me encantaría. Soy soltera ahora, pero... Tenés más cuidado. Tenés más cuidado. No hace falta que me lo digas, ya lo sé. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Bien. Sí, cada situación que te va pasando en tu vida vas aprendiendo. Por eso entendés por qué te pasó eso. ¿Y vos por qué crees que te pasó? Porque estoy ahora feliz y contenta. Y aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura. ¿Ese silencio qué fue? Nada, me quedé mirando. Es interesante que lo tomás como una experiencia para aprender. Como una vivencia, claro. No me arrepiento. Cada situación que te pasa en tu vida es para aprender. Y tampoco me victimizo, ¿no? Todo sirve para aprender en la vida. Por algo tomaste esa decisión en tu vida. Y hoy en día tomarías otra decisión en tu vida por lo que te pasó anteriormente. Y es una experiencia más y son etapas de todo. No me quedaría en esa situación. Son etapas. Que uno va creciendo y aprendiendo. Y si me tengo que volver a casar, me casaría feliz y contenta. Pero ya con otra madurez. ¿Es claro? Sí. Sí. Sí, sí. No hace falta que me lo digas, ya lo sé. No sé, ¿será que no le caigo bien? No entiendo. Sí, es verdad, pobrecita. Beni, tenía razón. No, pero bueno, también Gabriel se lo decía como, bueno, aprendiste. Sí, igual está editado, se ve que es amigo de alguien de la producción porque está editado todo a favor de Gabriel Schultz. Pero, no, le tiraba todo el tiempo palos el que lo vio. Sí, sí, sí. El cri, 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 cri no lo pusiste vos en la edición. ¿Estaba de Telefe? No, no, estaba de Telefe. Ah, era de Telefe. Pero el tener más cuidado, digamos, depende de cómo uno lo interprete. Es como, bueno, como que... No, cuídate. No, me parece malintencionado. Te la lastimaste, la pasaste mal, pobre, quedaste como muy expuesta. Pero te podés callar la boca. Es un comentario muy machista porque ella no tuvo nada que ver en el fracaso de su matrimonio. No, pero no es fracaso en las elecciones. No, pero es cuando te dicen, bueno, elegí mejor las elecciones. Lo dijo desde un lugar un poquito... A mí me molestó que le cuestionaban la casa todo el tiempo, que no está en la nota, pero todo el tiempo se iba a buscar un pedacito de queso. Che, ¿y esta cómo hizo para ganar esta casa? Che, ¿y le preguntaron en algún momento? No, claro que no. Claro. Ella estaba ahí como... Sí, estaba a la defensiva. ¿Y cuántos años hace que vivís acá? ¿Y por qué vivís acá? ¿Y viste tipo...? También pasa algo. Ella dijo que es muy tranquila, que se lleva genial con sus vecinos. Y tuvo un quilombo hace cuando... Sí, ahora lo vamos a recordar, obvio. Ah, lo vamos a recordar. Nosotros asociamos todo. Claro, porque esa famosa casa donde un hombre dejó una plata... No me acuerdo, el cuento era muy extraño todo. Se llevó la plata y atravesó el asado. Claro, quería un asado. Y entonces tenía que dejar 15 mil pesos. ¿No había sido un sorteo, chicos? Sí, había la historia oficial en que es un sorteo. En las redes sociales. Supuestamente fue un sorteo, el hombre había dejado una plata ahí, que él iba a hacer el asado, pero tenía que pagar. Sí, sí. Y entonces sale corriendo de golpe este hombre, ¿no? Y agarra la plata para robársela y las llaves del auto. Exacto. Y rompe la barrera. Entonces sale y lo salen corriendo y él rompe la barrera. Bueno, esta es la casa a la que estábamos viendo donde pasó todo eso. Sí.